Pura Sangre presenta Yo soy Carlos Cruz Rodríguez Ando cuidando los caballos del Dr. Carlos Avendaño Como caballero más que nada Excelente, usted le esta dando alimentos pura sangre a los caballos del Dr. Carlos Avendaño Si así es Que tiempo lleva dando este alimento a estos caballos? Aproximadamente como unos 8 meses 8 meses Cuál ha sido los cambios que usted ha notado desde que empezaron a consumir el producto? Pues mucho rendimiento en los animales En caballos que han estado trabajando y todo La verdad es un alimento para mi excelente Porque trae una combinación La mezcla que trae esta muy correcta, esta muy bien No le podemos pedir mas Es un alimento muy concentrado Un alimento que realmente debe tener un caballo Para que se alimente, para que este comiendo y todo Los dos sean mas fornidos, mas brillosos Que es lo que ustedes han notado? Si, en el caballo tiene mucho cambio porque Les da mucha potencia, mucha energía Y tambien si, cambian de pelaje Se ponen mas brillosos Y si, el caballo tiene mucho cambio Es este... Es un rendimiento máximo que tiene Me comentaba que son 25 años de experiencia, no? Exactamente, yo tengo aproximadamente en este lienzo Tengo 25 años Trabajando gracias a Dios Aquí con la familia Bermúdez Que ellos me han tratado bien Igual nos hemos entendido bastante bien Y la verdad pues Me enfoco en mi trabajo Me gusta mi trabajo Me gusta estar dentro de los caballos Este, cuidando la caballada pues Por decir, esto es muy importante Tenerle mucho amor, cariño Hacia los caballos Enfocarse en su trabajo Por que? Porque de ahí viene El equipo bueno De ahí viene el caballo bueno Para darle rendimiento Para darle todo Porque desde la alimentación Desde el cuido Viene y proviene todas las cosas Buenas, maravillosas Se puede decir En los animales Ya vete que los animales Los caballos Es lo más precioso Que puede dar Ha visto a los caballos Dentro de las charreadas? Ha notado esa diferencia? Si Cambia mucho Osea como le digo Trae mucha Mucho poder Mucha potencia El caballo Que esta comiendo Este tipo de alimentos Porque Tiene que ver mucho El La alimentación La alimentación En el aspecto En su poder En su En su En su energía El caballo Cuantas veces Les da La proporción De alimenticia Al día Los caballos? Les estamos dando Dos veces al día Es suficiente por eso? Mañana y tarde Pues este Es este Porciones que siempre le damos Los caballos Ok Ya nosotros Vamos viendo Cuáles son las Las medidas Que podemos Manejar Por decir Pero Más que nada La medida Que nos han Sugerido Esta correcto No esta funcionando Quedan satisfechos Quedan satisfechos Es muy importante Recomendarles A las personas Que traen Caballos de trabajo A personas Que les gustan Los caballos Me gustaría Que probaran Que analizaran Ese tipo De alimento Que es Para mi Es excelente Porque Tiene un rendimiento Tiene un cambio Su caballo Y Y Y a la prueba La prueba Esta muy Muy bien Me gustaría Invitar a las personas Que te hagan Los Caballos Cuadre de caballo O lo que quieras Y este Para Para probar Ese tipo de alimento Que esta muy bien El alimento ¿Cuestión del almacenamiento Es fácil? Si Es muy práctico Porque pues Ya estas manejando Por decir Ya su pasto Su pasto Por decir Es más práctico Para hacer su caballeriza Para que todo Tiene un Bastante Beneficio Por decir Es este Es recomendable Más que nada Ese tipo de alimento Pura sangre Ok Pues bueno Le agradezco mucho Don Carlos Que se haya tomado tiempo Para recibirnos Sobre todo Que nos comparta Sus conocimientos Y obviamente Las palabras Que tiene para el alimento Que se haya tomado tiempo Si No se preocupe Jefe De todas maneras Nosotros estamos aquí A la orden Y en lo que esperamos Y estamos echándole ganas Porque es lo Lo que nos queda En esta vida Muchas ganas Ponerse mucho Las pilas Y eso es lo que nos queda Y gracias a usted Para Por Darme la oportunidad De brindarle Este conocimiento Gracias Pura Sangre Presento Pura Sangre Pura Sangre ¡Gracias!